Vamos con otro tema también muy importante y que bueno, es como, vamos a decir, lo decimos siempre, la bebida emblemática de nuestra provincia, la vedette que tenemos y también todo lo que ha ido pasando en esta pandemia, porque si bien hemos hablado del aumento en el consumo del vino. Sí, aumento en las exportaciones. En las exportaciones, bueno, son todos datos que son realmente licientes para el sector, pero todo este tema está ya Carlos Hernández con nosotros para poder conectarse y hablarlo y desarrollarlo un poquito más. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Muy bien Gisela, Julia, muchas gracias. Igual. Y es bueno el dato, porque el contexto de las exportaciones de Mendoza son negativos en general. En los últimos 10 años, Mendoza ha perdido el 15% de las exportaciones, son datos del SEM, del Consejo Empresario Mendocino, mientras que ProMendoza estaba señalando el buen desempeño de las exportaciones, por lo menos en el primer semestre de este año. Pero hablamos de exportaciones en general, donde la vedette son las exportaciones de los productos primarios en esa temporada, hablo del primer semestre. Sí. Allí en este contexto, bueno, porque crecieron 15%, pero en facturación bajó 5%. Ahora, cuando hablamos del vino, no solo hablamos del mercado interno, que se ha ido mejorando muchísimo el consumo, quizás por mayor presencia de las personas en su hogar, entonces se ha recuperado ese hábito. Pero lo que es importante en el ingreso de divisas por vía de exportaciones, las exportaciones que van mejorando mucho a lo largo del año, sobre todo vinos fraccionados. Vamos a señalar, por ejemplo, en vinos fraccionados tenemos 20 millones de litros de vinos fraccionados, el volumen más alto del año, se ha registrado en septiembre. 30% es la venta general de fraccionado y el producto a granel, 40% el acumulado en los primeros nueve meses. Pero el vino fraccionado, que en los primeros nueve meses ha subido un 9%, en el caso de septiembre, registró una suba del 35%. Y esto es realmente muy notorio, el vino fraccionado tiene mucho valor agregado, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Y el dato que está publicado en esta placa, el valor FOP de las exportaciones, crezó 14 millones de dólares interanual. Siempre las comparaciones que hacemos son interanuales, ¿no es cierto? El mosto acumula un incremento de 6,46% en 2020. Pero este es el mes, septiembre, que marca un mejor desempeño en vinos fraccionados y sobre todo en ingresos, porque no solo hablamos de volumen, sino de facturación, Gisela. Claro. No, te iba a decir eso para allí, para todos, el tema del valor FOP, para poderlo explicar mejor. ¿Qué es? ¿Qué es, claro? Claro, la verdad, bueno, en la jerga es conocido, pero hay que ampliarlo, por supuesto. Perfecto. Es puesto el producto en el barco, en el buque. Ah, bien. Esto lleva costos, costos, por ejemplo, de traslado del mercado elaborador, en este caso Mendoza, al puerto, ya sea los puertos del Pacífico o los puertos de Buenos Aires. En ese caso también se le agregan los costos que tienen que ver con los derechos a doneros, todo lo que se paga allí, el tramiterido, digamos, por lo tanto, una vez que está en el buque. Después es el cargo del comprador. Bien, ese es el valor FOP. Perfecto. Ese es el valor FOP. Bien. Las comparaciones que se hacen son interanuales y en eso también ha mejorado. Es decir, que vale más el producto. Bien. No solo es una cuestión de vender en volumen, en cantidad, o sea, que ha pasado con las exportaciones en general, pero la facturación no ha mejorado. Quiere decir entonces que el vendedor, en este caso los mendocinos, han tenido que bajar los precios para poder ser competitivos en los mercados internacionales. No pasa lo mismo con el vino, por lo menos en septiembre, el vino fraccionado, que ha mejorado su recaudación, su facturación en dólares. Con esos aditamentos que yo les decía, donde está también metido el empaque, todo esto, ¿no? Que hace a los costos que bien saben aquellos que están con la logística comercial y de venta, ¿no? Absolutamente. Así que, bueno, que siga con este derrotero, porque son divisas para Mendoza, divisas para el país. No solo es Mendoza el que está incluido acá en este informe del INV, un informe muy ejecutivo, del instituto que preside Martín Hinojosa. Pero, bueno, sirve para tomar decisiones, tener la información y, sobre todo, para ir acentuando las estrategias que permitan vender más los mercados internacionales y también, por supuesto, el mercado interno. Ojalá, ojalá que así sea. En incremento, que siga en incremento. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, hasta mañana, gracias. Abrazo grande, Carlos. Hasta mañana. Carlos Hernández con este detalle, entonces, de lo que son las exportaciones y un buen mes, septiembre. Hablo también de buena venta en el mercado interno.